¿Qué hubo, mijo? ¿Nada que se le quita ese espasmo que tiene? No, papá, nada. Y hoy fui a la droguería a que me pusieran la inyección de siempre y me salieron con que ya no me vendían ese medicamento sin fórmula médica. Es el colmo. Bueno, ¿cómo que el colmo? A mí me parece muy bien. Justamente por andarse automedicando es que sigue con ese problema en la espalda. Si en vez de calmarse el dolor cada vez hubiera ido al médico, seguro ya estaría bien. Papá, tienes toda la razón. Mañana a primera hora pido cita con el médico. Pero mientras tanto, ¿qué me tomo para el dolor? Seguro en internet podemos averiguar. ¿Y cómo será que podemos buscar? Pues, mijo, los medicamentos que se pueden comprar sin fórmula médica se llaman de venta libre. ¿Por qué no probamos así? Mira, papá, acá puedo buscar algo para el dolor. Yo creo que este medicamento me debe servir. Voy a llamar a la droguería ya mismo para ver si lo tienen. Bien, mijo. Pero, ¿por qué no le preguntas a la persona de la droguería si ese medicamento es el más indicado para ti? Y además, ¿qué dosis debes aplicarte? ¿Será? Claro, hijo. ¿Es que acaso tú no conoces los graves riesgos que implica automedicarse? Deberías aprovechar y buscar en internet para que te des cuenta. A ver, busquemos. Si ves, mijo, automedicarse puede afectar seriamente la salud e incluso llevar hasta la muerte. Sabiendo eso, ¿te gustaría que Caro o Felipe hicieran lo mismo? Tienes razón, papá. Te prometo que de ahora en adelante seré el primero en poner el ejemplo a la hora de consumir medicamentos, tanto los de venta libre como los prescritos con fórmula médica. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.